Se ha completado la determinación de objetivos. Se ha completado la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. Se ha completado la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. Se ha completado la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. Se ha completado la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. Se ha completado la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura.